Ahora que estuviste lejos, ya probé mi libertad Y me gustó Y ahora bien, cuando regrese, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas, se arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora, ahora que estuviste lejos, ya probé, ya probé mi libertad Y me gustó, y me gustó Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó, que ahora bien cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Ya se han roto las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extraño, ni te ámón, ni me amas Y a esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni te extraño, ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Esta la voy a grabar para dejarla impresa aquí en mi volumen número 2002 Se la voy a dedicar con mucho gusto Me gustaban mucho este tipo de canciones a doña Rosa Dalia Ahí la voy a grabar con el mayor de los respetos En este primer día, de este primer mes, en este incipiente año 2004 Lupe Gatica Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí de tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Y ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se han roto las cadenas, se han roto las cadenas que arrastraba el corazón Ni me hizo daño tu ausencia, ya aprendí de tu regreso Así nos demos dos mil besos, no nos daremos amor Si ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente que nos une solamente Un miedo a la soledad, un miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongámosle punto final Si ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos dos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y a esa historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni te extraño, ni te extraño, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Gracias por ver el video